Salta Maianita Salta Maianita Es un complejo acá Esta estaba llena Ahí esta, mirá Justo Pero bueno, no soy con la cámara Están ahí las ballenas Están ahí las ballenas Están ahí las ballenas Están apareando Aquí está Aquí está Ahí está Para el millonario y ah 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 y am ah 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 Vamos a subir el vídeo acá para un poquito más. Se veré.